A gozar con mi guajira Mi cosa me está pasando En esta, en esta gran ciudad La gente, la gente me sigue mandando Y ya, ya no tengo voluntad Me dicen que yo bailo malo Y que yo, que yo no estoy en nada Pero se quedan sentados Oye, cuando bailo, cuando bailo mi guajira Gózalo, toma guajira Saca la baila, vive tu vida Gózalo, toma guajira Saca la baila, vive tu vida Mi novia se llama Amparo Me quiere oír cuando queda Pero a mi me llaman el íbaro Cuando la saco a bailar Yo trato bailar con ella Oye, este baile del jugado Pero se ríen las amigas de ella Le dicen y no que ando Gózalo Toma guajira Saca la baila Vive tu vida Gózalo Gózalo Toma guajira Saca la baila Vive tu vida Gózalo Toma guajira Saca la baila Vive tu vida Gózalo Gózalo Toma guajira Saca la baila Vive tu vida